Gracias le damos al Señor en esta preciosa noche por este tiempo que nos permite, que nos permite a compartir en esta hora, amén. Lo mejor que podemos hacer nosotros es venir a adorarle al Señor, es venir hermanos a ponerle delante de Él toda necesidad, toda petición y poder decirle Señor te amo, sabe que es lo mejor que podemos hacer cada vez que disponemos nuestra vida y congregarnos y reunirnos aquí. Hoy es una noche muy especial porque vamos a terminar hermanos de estudiar o de aprender el libro de Mateo el capítulo 28. Por más de un año aproximadamente, quizás 14 meses o algo más, comenzamos a estudiar el libro de Mateo desde el capítulo 1 hasta el día de hoy, el capítulo 28, específicamente la porción bíblica del versículo 16 al 20. Es un pasaje que hemos leído quizás muchas veces, pero no nos hemos detenido a examinar exactamente ciertos aspectos que el Señor menciona en esos últimos versículos. Recuerde que después de eso ya venía la ascensión del Señor, ya no iba a estar físicamente con sus discípulos. Entonces, ahí es donde debemos ahora entender lo que el Señor le pidió a esos cristianos, a esos discípulos y lo que indudablemente sigue siendo un mensaje para nosotros. Y ese versículo en particular habla acerca de la gran comisión y la importancia de poder evangelizar. Y a veces nos preguntamos nosotros cuál es la razón de evangelizar. Pues la evangelización es producto de la falta de adoración. Porque cuando nosotros vamos y compartimos la palabra con alguien, es porque entendemos que ellos, así como usted y yo un día estuvimos fuera, no adoramos a Dios. Por eso usted y yo que estamos ahora aquí adentro, estamos del lado del Señor, nuestra razón de vivir es la adoración. Si no, no habría diferencia entre aquellos que no tienen a Cristo y nosotros que lo tenemos. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos de Mateo 28, entendemos de que está enfocado exclusivamente acerca de poder evangelizar a otros. Si usted es tan amable y abre su Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 16, solo son cuatro o cinco versículos que vamos a leer. Le voy a pedir que lo podamos leer todos juntos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué dice ahí? Ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando leemos este pasaje de una manera bien general, nos damos cuenta indudablemente acerca de la comisión que el Señor nos ha delegado. Pero vemos también la forma en la que Mateo, en estos últimos versículos, presenta al Señor con todo el poder y gloria y autoridad. La razón por la que encontramos esta escritura, en particular el libro de Mateo, es hacernos conocer a nosotros lo grande que es Dios, el único Rey y el cumplimiento de las promesas. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo el recorrido que quedó registrado en este libro, podemos darnos cuenta que el Señor no siguió o no pensó en ningún momento en Él, sino pensó en aquel que no lo tenía. Porque si usted se da cuenta, si estuvo con nosotros por lo menos la mitad del estudio del libro de Mateo, el Señor su mayor enfoque era ir hacia aquellos que no lo conocían y confrontar a los fariseos por sus malas enseñanzas. Porque la gracia de esto es conocer al Señor y realmente empezar a responder al llamado que Él nos hace. Entonces vemos ahí que hay muchas cosas en estos pocos versículos que el Señor nos demanda, a usted y a mí que estamos en esta noche. Hay cosas que Dios nos dijo de antemano y espera que nosotros seamos diligentes para hacer ese trabajo o ese privilegio que Él nos da. Entonces, para poder entender estos versículos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la autoridad de Jesús. Diga conmigo autoridad, porque uno solo le va a obedecer a aquel que tiene autoridad, aquel al que uno reconoce que es superior a uno, ¿verdad que sí? Si no, uno no le va a hacer caso. Vamos a leer nuevamente tres versículos detenidamente y vamos a ir examinando ciertas cosas que el Señor les dijo a sus discípulos. En el versículo 16, vamos a comenzar, dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les sabía que... Repita conmigo otra vez esa última parte que dice que Jesús les sabía que... No les pidió por favor, no les pidió a ver si querían. ¿Usted se había detenido a observar ese detalle en particular? Fíjese que muchas cosas en el Señor nosotros nos arropamos o nos justificamos pensando que es si nos nace en el corazón, si nos queremos, si tenemos ganas o andamos del ánimo para hacerlo. Pero en este caso, el Señor les dice a sus discípulos que se fueran a Galilea, al monte, donde Él, Jesús, les había ordenado. Dice el versículo 17, Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se les acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de nosotros reconocer la autoridad del Señor, indudablemente, tenemos que ver que Dios demanda de nosotros obediencia. Si nosotros no somos obedientes, difícilmente vamos a poder ver la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Porque, hermano, es fácil hacer las cosas a mi manera o lo que yo quiero y no dejo y no permito que nadie me diga lo contrario. Entonces, ahí es una pequeña muestra que el Señor todavía no ha trabajado en nuestro carácter. Porque algo que el Señor hizo en el recorrido del libro de Mateo fue no enseñarles a los discípulos a sanar ni llevar salvación a ellos, sino a que entendieran que cuando había una necesidad había que atenderla. Que tenían que aprender a sobrellevar las situaciones difíciles. Y eso es la muestra de que lo que Dios quería hacer era formar un carácter en cada uno de ellos. Cuando uno tiene un carácter, reconoce que necesita o es algo imperativo obedecer a Dios. Amén. Porque esa es la orden que Dios da. Cuando Dios dice algo, espera que nosotros lo hagamos. Pero a veces tomamos la palabra bien apresuradamente y no lo obedecemos. Pero aparte de obedecer a Dios, también en esos mismos versículos, podemos encontrar que cuando tenemos un encuentro con el Señor, porque mire, a veces nosotros, hermano, andamos en modo carne. Diga conmigo modo carne. Si ahí solo se ve, hermano, que le invitan a uno un asado y uno se devora la carne, hermano. Mire, las ensaladas y todas las demás, eso queda de último. Aquellos que van a hacer pachangas, mire, mejor ponga ensaladas y lo demás, arroz, frijoles, la carne, déjela de último. Pero uno lo que anda buscando es la carne, porque la carne le da satisfacción. ¿A qué, hermano? A la carne, pues. Entonces, a veces andamos en modo natural. A veces andamos poco sensibles a adorar a Dios, a sentirlo, a que su espíritu nos pueda hablar. A veces así andamos, hermano. Pero cuando andamos realmente conectados con Dios en una buena relación, cuando el Señor, porque hay momentos especiales, mire, esto no es que el Señor va y viene, no. Hay momentos especiales donde no es que Dios no va y venga, no. Es que nuestra carne se someta a Dios. Porque no es que Dios va a ir y venir, no. Que nuestra carne diga, Señor, me rindo a ti, obedezco lo que me estás ordenando. Entonces, nosotros ahí, hermano, nos gozamos porque algo sobrenatural empezamos a sentir. No depende de Dios, depende de nosotros. Si estamos cargados de pecado, de tanta cosa, poca oración. Bueno, quizás ayunamos hace, desde ayunamos, hermano, en la pandemia hace como dos años y ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó que un día estuvimos en la cama y, ¡ay, Señor, yo quiero vivir! Tenía una fiebre de 104, ya me muero. Ya se le olvidó, quizás, a algunos de ustedes que estuvieron llorando, como lo hice yo y mi esposa, cuando nos sentíamos que nos íbamos a morir. Ya se nos olvidó que ahí sí clamábamos a Dios. Pero ahora que andábamos, ¡ay, no, las mascarillas como me estorban! ¡Claro! Pero cuando estábamos en medio de la pandemia, tres mascarillas y un gran bote de alcohol andábamos. El que se nos acercaba ciego lo dejábamos. Porque lo rociábamos, hermano. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Amén! Ya se nos olvidaron esas cosas. Pero hoy estamos aquí para recordarlas. Pero Dios nos está hablando acerca de la adoración. Porque aquí hicieron esos discípulos, dice que cuando lo vieron, dice, le adoraron. Pero como en todo, hermano, de todo hay de todo. Dice que en la iglesia o en la viña del Señor hay de todo. ¿No ha escuchado ustedes? Algunos adoran, algunos se rinden, lloran. Hay otros, hermano, que parecen, ya le dije, guardia de seguridad de la Casa Blanca del Arme. Ni se, ni parpadean. De veras. Chamba de sicrita debería buscar. Entonces podemos ver algo. Dos tipos de personas recibiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que algunos lo vieron y le adoraron. ¿Y qué dice? ¿Y otros qué? Dudaron. Y no era el mismo Señor. No era el mismo que habían visto crucificado. No era el mismo que el Señor les había dicho que iba a morir en la cruz, iba a resucitar. Ellos eran. Algunos dudaron. Entonces, no nos sorprendamos que en algún momento usted y yo estemos de un lado o del otro. De los que adoremos y de los que muchas veces también dudemos. Dudemos. Aquí no se deje ganar porque si permanece en modo duda, hermano, ahí sí hay un peligro. En modo duda, usted va a dudar de quién es usted. ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Se va a preguntar. Pero entonces vemos, hermano, que cuando vemos la autoridad del Señor, reconocemos su autoridad, obedecemos, adoramos. Y entre ellas surge la duda. Y ahí es donde viene lo bonito de esto, de parte del Señor. Porque vea lo que sigue diciendo el versículo 18. Y Jesús se acercó. Fíjese que en medio de los que adoran y aún de los que dudan, el Señor se acerca. Allá hay aquel gloria manifiesta de los que adoran que realmente se conectan, pero aquellos que dudan ni siquiera lo pueden ver. Pero dice en ese mismo pasaje, en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda, escuche eso, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermano, vemos que ahora todo está sometido a la potestad de Dios. Tanto las cosas visibles como las invisibles. Ahora, indudablemente vamos a cuestionar a Dios y por eso la palabra lo presenta con los que lo adoran y con los que dudan. Porque a veces dudamos de que Dios pueda permitir tanta maldad en este mundo. Claro, por la falta de adoración a Él, se manifiesta entonces la maldad. Y por eso es que le dice a sus discípulos, hermanos, que vayan, le adoren y que ahora realicen una labor. Pero estas palabras de Jesús nos muestran que todo lo que pasó era para tener algo mayor que en el transcurso de su vida terrenal aquí, desechó. Por eso desechó lo bueno por algo mejor. Le voy a pedir que vaya a Mateo, capítulo 4, perdón, versículo 9. Miren lo que dice la palabra. Cuando luego el Señor fue llevado en el Espíritu al desierto, después de ser bautizado, que descendió el Espíritu Santo sobre Él como una confirmación que Él era el Mesías a través de Juan el Bautista. Y ahora viene esta parte donde el Señor, en su humanidad y a la misma vez en su poder, como Dios, nos muestra esto. Dice la palabra, versículo 9, Mateo 4, 9. Y dice, y le dijo al ofrecimiento de Satanás, y le dijo, todo esto te daré si postrado me... ¿Qué decía que era lo que quería el diablo? Que le adorara. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, diga conmigo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mira, hermano, lo que podemos ver que en su trayecto terrenal, nuestro Señor Jesús fue tentado por el diablo ofreciéndole, ¿qué? Todos, hermano, los reinos de la tierra. Pero el ofrecimiento del diablo podía haber sonido, podía haber sonado atractivo. Pero el Señor sabía lo que Él era y lo que Él tenía. Por eso en el versículo 18 dice su palabra, toda potestad mesdada en el cielo y en la tierra. El diablo le ofrecía una autoridad terrenal temporal. ¿Entiende? Y muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones así, donde vemos que algo es bueno y despreciamos lo mejor. Dice, ¿eso es bueno? ¡Claro que es bueno! Pero en toda cosa buena que pase en nuestra vida, tenemos que pensar si estamos desechándolo por algo malo o estamos dejando de lado algo mejor. Y nos dejamos ir con el primer ofrecimiento que pueda venir a nuestra vida. Y cometemos el error muchas veces de decir, es que Dios me está dando esta oportunidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis y ser muy claro con usted. Jamás Dios te va a dar una oportunidad que eso implique alejarte de Él. Jamás Dios te va a bendecir si eso significa que te vas a apartar de sus caminos. Jamás Dios va a manifestarse de esa manera, porque lo que Dios quiere es bendecirte para que dé testimonio de la gloria de Él en esas vidas. Amén, hermano. Déselo fuerte. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, toda potestad mesdada en la tierra como en el cielo. Quiere decir que todo se somete al Señor. Todo. Entonces vemos que es necesario reconocer la autoridad del Señor. Amén. ¿Autoridad sobre qué? Sobre los espíritus. Escuche esto, porque a veces pensamos que autoridad es... No. Lo leímos y lo estudiamos en la Biblia acerca de los espíritus, acerca de la naturaleza, acerca de revivir, acerca de la muerte y la vida. Hermano, y también acerca de la salvación, el perdón de pecados. Y eso demuestra lo grande y fuerte que Él es. En Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice su palabra. Escuche. Daniel, que es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y miren lo que dice, miren la revelación de Daniel en el Antiguo Testamento. Y dice, lo tiene, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mire cómo Daniel estaba dando una palabra de revelación para lo que usted y yo ahora estamos viviendo. Todo pasará, su palabra no pasará. Por más ataques que vengan, el Señor seguirá gobernando, reinando por la eternidad. Esta palabra, entre más persecución pueda tener una iglesia, más el evangelio se va a expandir. Por eso, hermano, esta pandemia solo pegó una sacudita, solo nos estaba preparando, no fue algo grave. Si nosotros nos asustamos, cosas peores van a empezar a manifestarse en esta tierra. Indudablemente el Señor va a guardar a su iglesia. Antes de que vengan grandes calamidades, el Señor va a venir por usted y por mí. Amén. Entonces, eso es lo más importante. Pero, también entendemos que es necesario obedecer a Dios. Diga conmigo, obedecer a Dios. Porque no es lo mismo lo que el Señor dice a lo que la gente hace. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces que el Señor dice algo, pero la obediencia se lleva a cabo cuando se me dice y se hace. Es como nosotros no podemos decir que nuestros hijos son obedientes solo porque nos escuchan. Mira, te pido que saques la basura. Ok, ¿escuchaste? Sí. Y usted se da por bien servido. Eso. Se completa cuando lo hacen. Pero, decirlo. ¿A cuántos papás le ha pasado eso, hermano? Que le ha tenido que repetir a sus hijos una tarea que le encomendó. Y llega y ahí siguen las cosas. Ay, hermano. Uno se pone modo bravo. Porque, ¿qué es lo primero que uno piensa? Necio. No haces caso. No sos obediente. Necesito castigarte para que lo hagas. ¿Verdad que como papás es muchas veces lo que sentimos y lo que pensamos? Pero qué bonito cuando uno le dice, mira mamita, mira papito. Hace esto. Sí, papi. Antes de que usted termine, mire, ya está hecho. Ay, hermano. Dice, qué buen hijo. Si en lo humano, en lo natural, sentimos eso, hermanos. ¿Por qué pensamos que Dios no puede sentir lo mismo? Si es que, hermano, la familia y las relaciones entre otros es una muestra de lo que Dios siente. Cuando usted se enoja, es lo mismo que Dios siente. Cuando uno es lastimado, es lo mismo que Dios siente. Pero su amor es por encima de nuestro. Porque nosotros, ah, me pidió eso, no se lo voy a comprar. Porque no es un buen hijo, es desobediente, es burro, es haragán, es lo que... Esa es la forma en la que muchas veces nosotros pensamos. No te lo mereces. ¿Para qué así decimos? Y Dios que nos bendice, dice que cada día son nuevas su misericordia. A pesar de lo malo que hemos sido, fíjense, Dios cada día dice, quizás hoy. Y viene, y viene, y derrama bendición sobre nuestras vidas. Por eso, hermano, hay que obedecerle. Dice el versículo 19 de Mateo 28, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí lo voy a dejar. Vemos ahí algo que viene a ser lo que Dios espera de nosotros. Al principio del versículo 16, el Señor les dijo, vayan a Galilea, ahí donde Dios les había ordenado. Cuando el Señor apareció, lo adoraron, algunos no creyeron. El Señor les dice, aunque hay aquí gente de fe y otros no tanto, yo tengo toda la autoridad, toda la potestad de hacer y deshacer. Por si alguno todavía dudaba de que él fuera el rey de reyes, el Señor de señores. Pero viene lo que es para usted y para mí. Donde dice el Señor, id y haced discípulos. Hermano, es una comisión que Dios nos dio a nosotros, a la iglesia. Y a veces se nos olvida tanta comodidad. A veces se nos olvida que alguien un día le habló a usted, me habló a mí de Cristo. Pensamos, hermano, que esto es lo máximo de poder disfrutar de la vida cristiana. Cuando nosotros no tenemos eso en nuestro corazón, hay un gran problema. Quiere decir que no estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó. ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo sus últimas palabras físicamente, literalmente con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y esperaba de que al no estar ellos, estar él, perdón, lo obedecieran. Por eso dice, vayan y hagan discípulos. Y a veces la iglesia ha hecho de esa comisión una gran omisión. Hemos hecho lo contrario de lo que el Señor nos mandó. La vida de la iglesia está fundamentada en compartir el evangelio. Si eso no está en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos condenados a desaparecer como una obra del Señor en un lugar en particular. Le voy a decir esto. Un tiempo atrás nosotros queríamos comprar un templo como a unos 35 minutos. Era un templo como de más de 100 años. La razón, pues uno quiere saber, hombre, una gran propiedad está abandonada. ¿Cuál fue la razón? Ellos remataron esa propiedad. Un inversionista la compró. Y uno quiere saber. ¿No será que ahí se suicidaron algunos cristianos? Y por eso, porque al lado había un cementerio. Usted sabe, las iglesias de ese tiempo, hermano, era fijo que tenían cementerio para enterrar a todos los miembros. Enfrente de esa iglesia había un cementerio y le pertenecía a la iglesia. Pues uno quiere saber qué onda, qué pasó ahí, por qué esa gran propiedad estaba ahí. Entonces, dice, lo que pasó, que la iglesia envejeció. La iglesia, todos los miembros que estaban ahí empezaron a envejecer y empezaron a morirse. Todos, quizás, los hijos de esos miembros se fueron a otras congregaciones. Hasta que llegó el punto que fue insostenible mantener esa obra de pie. Y por eso cerraron las puertas. Esa es la razón, hermanos. Porque el Señor quiere que la iglesia vaya y haga discípulos para que se propague el evangelio. Así como un día llegó a nuestras vidas. Si usted y yo no lo hacemos, nuestros hijos mirarán hacia afuera y mirarán otras congregaciones donde probablemente no vayan a recibir una palabra que edifique sus vidas, porque de esas abundan un montón en el área. No quiere decir que sean cristianos. Usted y yo nos haremos viejos en este lugar hasta que ya no podamos mover un dedo y muera la obra. Esta obra, no el Señor. Yo no sé si usted lo piensa, usted lo ha reflexionado. Eso es lo que pasa. Por eso usted mira muchas congregaciones que se han desaparecido y ha sido por eso. Pero el Señor nos está diciendo que vayamos hacia ellos. Entonces, ahora queremos nosotros que la gente venga, así como que fuera una tienda, un negocio. Venga, que aquí tenemos una buena adoración. Venga, que aquí tenemos un buen servicio. No es un negocio, no es un changarro, no es donde venden tacos, donde la gente va porque le gustó. La gente va a ir o va a congregarse cuando alguien va hacia ellos y comparte su palabra. La gente no va a venir porque la iglesia no es una empresa donde está ofreciendo un producto para que se quede. La iglesia tiene que ser ese lugar, que lo que el Señor le dio a usted lo comparta. Así es poco que comparta esa palabra con aquel que no lo conoce. Por eso el Señor le dijo, vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice acerca de hacer discípulos? ¿Qué clase de discípulos? Lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 24, lo tiene. Mire, hermano, que no es fácil ser un discípulo del Señor. Dice su palabra. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué el Señor les estaba diciendo en esos versículos? Donde dice, primero, vayan a ellos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una confirmación o una declaración pública de que ha cambiado, que su vida ha sido transformada. Por eso hay personas que no se quieren bautizar. Por eso nos encontramos gente dentro de la iglesia que no quiere hacerlo porque no quiere dejar quizás algo que todavía está haciendo. Y esa es la verdad, hermanos. Si no, tírenme una Biblia ahorita. Es que no hay nada mejor que cuando uno está haciendo las cosas correctas delante de Dios. Es decir, yo soy. Mire, por ejemplo, ahorita yo le di gracias al Señor que Honduras no clasificó al mundial. ¿Por qué no iba a venir la gente si había un partido a la hora del domingo? Gloria a Dios que nunca clasifique. Y como el Salvador fijo que no. No tengo que orar por eso. No, hermano, aquí solo para despertarlo un ratito nomás. Hermanos, porque es la verdad. Pero mire, yo me recuerdo que mi papá me llevaba al estadio. Un equipo, hermano, que ganaba dos y perdía tres. Pero allá andaba. Uy, hombre, yo miraba que esa gente se ponía la camiseta. Y todo el mundo quería que supieran que era de ese equipo. Por eso uno se pone la camiseta del equipo que le sigue, va. Aunque le peguen grandes petateadas, pero cuando comienza un partido nuevo, uno dice, hoy va a ganar. ¿Verdad que sí? Ya cuando le pegaron una goleada, uno se la quita y ahí la medio enrolla, ¿verdad? Pero mire, lo que le está diciendo al Señor, no nieguen lo que ustedes vieron de mí. Compártanlo. Ahora, ¿qué es lo que estos discípulos iban a hacer? Primero, aceptar a Cristo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que confirmaran de que sí realmente estaban ahora reconociendo que iban a cambiar, que tenían una vida diferente. Pero no bastaba eso, había que enseñarles qué, lo que los mismos discípulos habían aprendido de Cristo. Entonces, a veces podemos hacer discípulos, pero discípulos míos. Y a veces a la gente le gusta más que lo disipule a alguien de acuerdo a lo que el hombre sabe, a que te disipule Cristo. Porque lo que les estaba diciendo Jesús es, vayan y hagan discípulos. O sea, gente que pase lo que ustedes pasaron y aprendan lo que ustedes aprendieron. Que si Pedro era bravo, porque mire cómo le voló la oreja al soldado, ahora Pedro iba a ir y confrontar con lo que el Señor le había dado. Que ya no era el carácter humano, sino el carácter espiritual que el Señor había formado. Que ahora Pedro hablaba con denuedo, que cuando predicaba se convertían miles. Y no lo hacía a la fuerza, sino que hacía lo que el Señor le enseñó a él. Entonces, hacer discípulos es, hermano, hacer lo que, o enseñar lo que el Señor nos enseñó. Lo poco que yo sé, lo único que quiero es transmitírselo a usted. Si yo no veo a mi humanidad, porque mirará miles de errores, pero en el Señor es perfecto, hermanos. En Dios solo cosas buenas podemos aprender nosotros, amén. Entonces, el Señor quiere esos discípulos, discípulos de Cristo, no discípulos de una iglesia, no discípulos de fulano. Mire, ahorita hay un apóstol allá que lo tiene preso por violador. Bueno, tiene cinco millones, hermano, dicen, de seguidores. Y le han comprobado todas las sinvergüenzadas que hizo, que hasta se declaró culpable. Pero mire, cinco millones están orando por él. Y evidentemente abusó. No lo digo yo, lo dice la corte. ¿Discípulos así el Señor quisiera? No, hermanos, Dios no quiere ese tipo de gente. Dios no quiere que se instruyan gente así. Porque lo primero que decimos, si lo hizo este, ¿por qué no lo hago yo, pues? ¿Verdad? Dios no quiere ese tipo de personas. En Marcos 16, 15, me regala diez minutos o cinco quizás. Marcos 16, 15, dice su palabra. Es el mismo pasaje presentado de diferente manera. Dice, y le dijo, ir por todo el mundo. ¿Por dónde, hermano? Por todo el mundo. Y nosotros, ay, no, yo para qué le hablo a este. Este solo inglés habla. Esos chinos son ateos. ¿Para qué le digo? ¿Para qué pierdo el tiempo con los chinos? Ese, ese, ese musulmán, Dios guarde. Ese tiene más fe que yo. Mejor ni le digo nada. No vaya a ser y me evangelice y me hago musulmán. Hermano, hasta miedo nos da. Esa gente es bien firme en su fe. Pero el Señor claramente dijo, ir por todo el mundo y predicar del evangelio a qué? A toda criatura. Y dice la palabra, al que creyere, venite, venite, venite. Ay, mira allí, vos vivís como cristiano. O sea, no te casás ni nada. Serví al Señor si Dios conoce tu corazón. Usted sabe qué gran mal que le está haciendo. Porque Dios quiere gente que se presente en santidad delante de él. Y Dios nos da oportunidades. Amén, hermano. Está entendiendo el mensaje, ¿verdad? Y dice, más el que no creyere, será condenado. ¿Quién condena? Jesús. No. Se condena a la persona al rechazarlo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y todavía en el combo del Señor, hay aquellos que dice el Señor, ir y hacer discípulos. Pero todavía dice la misma palabra, miren, el combo ahí, hermano. La autoridad que el Señor delega sobre aquellos que creen. ¿Qué dice su palabra? Allí en Marcos 17, 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. Entonces vengo yo, hermano, y como en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya me dijeron de que tengo el azúcar alta. Pa, 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 me echo dos litros en el nombre. Y negligente. Allá vas a parar en el hospital. Porque ni siquiera es para dar un testimonio que está salvando un alma. Está hablando de aquel que le quiera meter veneno por ser cristiano y evangelizar. No porque vengas y te tomes diez o te comas diez pupusas o diez tortillas. Amén, hermanos. Cactó el mensaje. O sea, que no abuse de la gracia de Dios, que así no trabaja. Aquel que está a punto de morir es que Dios lo va a salvar para que él siga manifestándose. No por negligencia nuestra. Pero sigo. Por eso en ese bautismo, indudablemente, se manifiesta la Trinidad. Y vemos que Dios tampoco hace acepción de personas. Ya para terminar, hermano, el Señor nos enseña que esos discípulos deben de ser discípulos de Jesús. Y que también, ya para completar todo, debemos de confiar en las promesas de Dios. Dios diga conmigo, promesas de Dios. Ahí en el versículo, en el 28, en la última parte, en el 20, en la parte final, donde dice ahí, escuche. No se lo voy a leer, bueno, se lo voy a leer todo. El 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, aquí viene la promesa. Miren lo que dice. He aquí, fuerte, fuerte, ¿lo tiene? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo. Miren, hermano, la promesa de Dios. Déselo fuerte, hermanos. El Señor está dando una promesa, una garantía, que si nosotros vamos a compartir con otros, Él está ahí con nosotros. Nos domina el miedo, el temor, el que nos vayan a lastimar. El Señor dice en su misma palabra, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, confiemos en las promesas del Señor, que si confiamos, entonces va a ser más fácil llevar a cabo esa gran comisión. Si usted se da cuenta, el libro de Mateo nos llevó en un gran recorrido para terminar al final el Señor pidiéndonos algo que quiere que hagamos. Después de haberlo conocido, ahora el Señor está demandando algo de nosotros. Es bonito que Dios haga milagros en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos les gusta que Dios haga milagros en su vida? ¿Que le ayude en su problema familiar, económico? ¿Verdad que sí? Porque es al único que a veces acudimos. Eso es lo más hermoso, hermano. Saber que el Señor ha hecho algo espectacular en mi vida. Pero, ¿qué de mi parte? ¿Qué de ahora compartir con el compañero de trabajo? Y a veces, hermano, aquí entre nos, no le cuente a nadie, no evangelizamos y más bien nos terminamos de espantar con nuestros comportamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar. No nos importa. Ni siquiera estamos hablando de llevar un evangelio. Estamos hablando de que aquel sabe que somos hijos de Dios, somos cristianos, hermano. Y nos vale chancleta, como dicen en Honduras, que nos se den cuenta que somos más mundanos quizás que ellos mismos. Que hablamos mal, decimos malas palabras, tenemos mal comportamiento, ofendemos, somos egoístas, rencorosos, mentirosos, malos trabajadores. No nos da vergüenza que siendo creyentes la gente ve eso de nosotros. Indudablemente, esas personas jamás van a recibir una palabra de nosotros. Porque nuestra vida refleja a un Cristo contrario del que nosotros queremos que ellos conozcan. Esa es la diferencia. Por eso el Señor les encomendó esta comisión a estos discípulos, porque confió en ellos que iban a ser íntegros, honestos, y aunque pasaran dificultades, harían discípulos tal como Él hizo con ellos. Amén, hermanos. Eso fue lo último que el Señor dijo en el libro de Mateo. Y yo creo que ha sido una gran enseñanza para usted y para mí. El tener el privilegio de conocer, como dicen, detalle a detalle, todo lo que el Señor nos mostró en este libro. Y hay muchas cosas más. Por eso hay que ser agradecidos. No seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Que el Señor inquiete nuestros corazones, amados hermanos. Si ha habido alguna enseñanza que el Señor nos dio en este viaje de más de un año, que no sea para enojarnos, sino más bien para que meditemos. Y que no solo nos quedemos pensando, sino que también, si hubo algo malo, también cambiemos. Para que se pueda cumplir lo que está escrito en su palabra, pueda ser efectivo en nuestras vidas. Ahí donde está, le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos, que le podamos dar gracias al Señor.